F�서, ¿qué usted tiene que decir? Fala y Porte, a qué te quiero decir? Fzonkita, ¿qué tú tienes que decir? ¿Qué­s han llegado? ¿A qué os llegaron? ¿A quéosampos, licenciado? ¿Eh? ¿A cuáles fuertes llegaron? Fzonkita, ¿qué tú tienes que decir? ¿A cuáles fuertes llegaron? Fonse, ¿a qué... ¿A cuáles fuertes llegaron, licenciado? Fonce, ¿a qué se sienten la partida con la oficina, con la sesión de voto? Licenciado, víase a alguien. ¿A cuáles fuertes llegaron, licenciado? ¿A cuáles fuertes llegaron, faliporte? ¿Qué puedo decirnos? ¿Te sientas repartidas, Toquichas, como quisiste? ¡Muerte! ¡Muerte! Pero, licenciado, ¿por qué haces algo? Licenciado, diga algo. ¡Pero explíquenos! Poliparte, ¿a qué le llegaron? ¿A qué le llegaron, Poliparte? ¡Es indefendible, verdad! Se burló de la vega, muerta la risa, ¿verdad?